¡Hey Carol Lovers! ¿Cómo están? Soy Jessica Molina. Y yo soy Sonia Cáceres. El día de hoy estaremos hablando de nuestro nuevo blog, ¿Cuáles son los colores en tendencia Pantone 2023 para joyería y bisutería? Quédate hasta el final. Pero primero es muy importante que conozcas qué es el Pantone Color Institute, pues desde 1960 esta distinguida institución se caracteriza para ser un referente en el tema del color, de los colores en tendencia, sobre todo el color principal de cada año, pues consideran que cada año tiene una expresión totalmente diferente, quieren comunicar algo distinto. Así que desde esa fecha han incorporado una serie de investigaciones y demás procesos en el mercado que permiten en la industria de la moda, diseño de interiores y demás, poder combinar y crear diferentes ideas a través de este color que ellos denominan cada año en tendencia. Un consejo muy importante es que sigas esta información al pie de la letra, ya que... Te será muy útil para crear todas tus nuevas colecciones del 2023. ¿Por qué es importante escoger un color al año? Para la vicepresidenta Prisman de Pantone Color Institute, nos invita a las empresas, a las grandes marcas a generar estrategias basado en este color, pues busca que comprendan el impacto cultural, social y también de marketing que puede generar. Grandes marcas como Motorola ya se incorporaron a esta nueva tendencia del color 2023. ¿Quieres saber más? Pues el color del año nos permite influir en la percepción e identidad de cada persona, de cada consumidor. Así que bienvenidos al Magenta Verso. El color del año es el Viva Magenta. Su tono o número de tono es 18.750. Realmente este tono lleva 150 años de haberse descubierto y haberle denominado de esta forma y es inspirado en la naturaleza. Es decir, que a diferencia del 2022, donde estaba el rosa, que es un tono sintético, este viene derivado de la naturaleza. Por eso, su significado en la psicología del color invita a la valentía, al vigor, a la fuerza, pues no teme pasar desapercibido en lo absoluto, pues los puedes combinar con tonos neutros. Además, añadirle mucho brillo. Nunca va a dejar de perder la elegancia. El Viva Magenta es un color vibrante inspirado en la naturaleza. Es un tono que tiene fuerza, optimismo y valentía. Es un tono un poco convencional para un tiempo poco convencional. Y ahora vamos a ver qué insumos puedes encontrar con estos tonos. Algunos colores secundarios llegaron para acompañar al Viva Magenta. Entre ellos, el Be True Purple. Este color transmite brillo, inspiración, creatividad e intensidad. Si quieres brillo, creatividad e intensidad, este color es para ti y no puede faltar como insumo para tus accesorios. No van a pasar desapercibidos y vas a tener toda la actitud y el carácter para transmitir alegría. El color Empire Yellow, como su nombre en inglés indica, es realmente empoderado. Si quieres ser el centro de atracción, no dudes en realizar accesorios con estos insumos. Conoce el tono Skylight. Este espectacular color transmite pureza, amabilidad, tranquilidad. Un tono muy sereno y realmente combina muy hermoso con tus accesorios de tono neutro. Conoce a Love Bird. Si hay un color que es cautivador, natural, vivaz, cautivante, arrasador, es este tono de verde. Atrévete a combinar. Aún en el 2022 permanece este tono y llegó para quedarse en este siguiente nuevo año. Y seguimos con el color Mandarin Orange. Sin duda transmite independencia, creatividad y mucho carácter. Además, es un color muy natural. Ideal también para crear accesorios inspirados en las frutas como la mandarina o la naranja. ¿Qué esperas para crear accesorios con este tono? Y si en el 2022 te pareció espectacular este tono, pues llegó para quedarse en el 2023. El Very Perry, más conocido también como el púrpura. Este tono transmite realeza, es decir, mucha elegancia y mucha pureza. Y la invitación es a que aún sigas creando accesorios con este tono. No tengas miedo porque aún no se ha ido de tendencias en colores 2023. Y recuerda que los tonos neutros no deben de faltar. Así que lo que es el dorado, el plateado, el blanco y el negro son unos excelentes acompañantes, además del color marrón, para complementar con todos estos tonos que ves aquí. Recuerden que en Karol pueden encontrar una gama muy amplia de insumos en estos colores, con los que podrán incluir todas sus técnicas como alambrismo, soutache, embroidering, macramé. Esta nueva temporada viene cargada de mucho brillo, colores vibrantes, colores románticos, minimalismo. Encontraremos mucho el dorado con el plateado. Es momento de que nos atrevamos a hacer esta combinación, ya que se ve muy bien. Las perlas, las perlas no van a pasar de moda. Los brazaletes anchos. Es momento de atreverte a crear. Esperamos les haya gustado mucho nuestro videotutorial. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Además, escríbenos en los comentarios qué te pareció este vídeo. Nos vemos en un próximo videotutorial. Ya. Listo. Este es el tono de Virgo. Lo personifica porque es contacto, tierra, pisa fuerte, determinante, sabe lo que quiere. Silencio. Recuerda manejo. Let echo. Silencio.